Buenas tardes, mi nombre es Diego Arias y desde Acaire los queremos invitar a nuestro Diplomado Internacional de Refrigeración con énfasis en logística. Este diplomado va a estar muy interesante, vamos a tocar temas básicos de la refrigeración, vamos a tocar buen mantenimiento, buenas prácticas y aplicaciones especiales en carnes, en aves, en lácteos, vacunas, también vamos a tocar temas de eficiencia, energía y temas y vamos a hacer al final un proyecto en el que vamos a poder desarrollar todo lo que se aprende en el Diplomado. Los queremos invitar que nos acompañen, es un Diplomado maravilloso que organizamos desde Acaire para todos ustedes.